Ya que, bueno, a nosotros de tocarnos un incendio rural en esta zona, para abastecer nuestra unidad no nos quedaba otra que ir hasta el cuartel, ¿no? Y eso son al menos 5 kilómetros más que hay que hacer, lo cual resta un tiempo importante en lo que son las tareas de control de una situación de incendio, que, bueno, en estas cosas el tiempo es indispensable, ¿no? Así que, bueno, como te digo, el segundo punto de recarga segura, este es el segundo de una serie más que se van a ir emplazando en puntos estratégicos de la ciudad, recién hablábamos con la gente de Servicobio, de las públicas del municipio, las próximas zonas, creo yo, serían las zonas oeste, ya que, bueno, son zonas en las cuales también trabajamos mucho y necesitamos este tipo de puntos de abastecimiento, como te digo, ya sea para nuestra unidad o para las unidades que estén trabajando en apoyo. Bien, bueno, nos decían que hay una ordenanza en camino, que para aprobarse el próximo año, que tiene que ver justamente que cada emprendimiento de desarrollo urbano en la ciudad tenga que contar con este tipo de lugares, ¿no? ¿Esto ha solicitado bomberos también? Sí, sí, obviamente, esto también, la área técnica de bomberos ha trabajado mucho en estas cuestiones, en las cuales, bueno, ustedes se pueden ver prácticamente a diario en películas, documentales, en ciudades más desarrolladas, por ahí, no sé si más desarrolladas, pero bueno, por ahí con otro tipo de mente en planificación, ¿no?, que ya cuentan con, ya hace muchísimos años, yo diría siglos, ¿no?, de un sistema de redes de hidrantes, en los cuales se utilizan principalmente para los servicios de extinción de incendios, ya que, bueno, hay una norma internacional en la cual está a la disposición de este tipo de elementos. Pero, bueno, Madryn, de acuerdo a lo que siempre hemos hablado con Cervicó, hay puntos en los cuales las cañerías tienen muchos años, trabajan a muy baja presión, son cañerías muy viejas, entonces, bueno, al momento de hacer un abastecimiento a nuestras unidades, es muy bajo con el caudal y la presión con lo que se hace, y eso demanda muchísimo tiempo y también está sujeto a los cortes de agua, más en estas épocas, ¿no? En cambio, estos puntos seguros están colocados sobre caños troncales, entonces, ante un corte de agua programado de una zona, de un corte programado de agua en una zona, no sería el caso de este punto, ya que, como te digo, son los caños principales, los ramales principales, en los cuales vienen con toda la presión de las diferentes reservas de agua que hay en la ciudad.